Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en español y en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los controles gráficos de entrada de texto que resulta fundamental en el desarrollo de cualquier aplicación. Se trata de TextFill, disponible también no sólo en los proyectos desktop sino también en los proyectos diseñados para la web o para las plataformas IOS nativas. En este caso nos vamos a centrar en su implementación en un proyecto de escritorio, es decir, compatible con MacOS, Windows y también con Linux y veremos algunas de sus particularidades. La primera de ellas es que si bien podemos hacer que sea de cualquier longitud una longitud variable, un TextFill admite una única línea de texto, a diferencia de lo que ocurre con el control TextArea que está diseñado para admitir unas cantidades de texto grandes en varias líneas, en párrafos y que resulta más adecuado para la edición de texto. En este caso el TextFill está pensado más como un control primario de edición de texto en el que podemos esperar la introducción y validar la introducción de valores por parte del usuario. Entre las propiedades más significativas que cabe destacar de este control están las relacionadas con el aspecto donde podemos definir que se incluya con un borde visible o no. Así por ejemplo si desactivamos el borde y ejecutamos la aplicación vemos que este carece de un borde. Algo que podemos destacar añadiendo un segundo control por ejemplo y activando el salto. Así vemos que ninguno de los TextFill tienen control. El segundo de los aspectos relacionados con el control es el relacionado con el uso del anillo de foco. Esto es una capacidad, una característica del diseño de interfaces de usuario mediante el cual se indica cuál de los controles está activo para la entrada de texto por parte del usuario. Si desactivamos esta característica y ejecutamos nuestra aplicación de ejemplo vemos que al activar el control este nos muestra el anillo de control de foco tal y como ocurre en el primero de los TextFill. Así por cuestiones de diseño podemos activarlo o desactivarlo según sea conveniente para nuestra aplicación y en todo caso siempre supone una ayuda para el usuario para saber cuál de los controles está en ese momento activo para la introducción de texto. Por otra parte además del anillo de enfoque también es significativo una de las propiedades que es password y que al activarlo permite ocultar el texto introducido por el usuario. Así si por ejemplo activamos borde, activamos contraseña, ejecutamos la aplicación, vemos que en la introducción de los datos este texto se sustituye por boliches de modo que parece invisible para el usuario incluso si lo copiamos y lo pegamos, esta capacidad también está desactivada en el menú al tratarse de un campo de texto de seguridad o de contraseña. Otro dato que es relevante son las cuestiones relacionadas con el aspecto. Así entre sus propiedades podemos definir el color del texto, también el color de fondo y en la pestaña o en el apartado de atributos podemos identificar también qué tipografía utilizar entre todas las disponibles, así como el tamaño indicado tanto en puntos como en píxeles, en pulgadas o en milímetros. Para su correcta visualización en las pantallas de alta densidad, high dpi o alta resolución siempre es conveniente dejar este apartado asignado a puntos de forma que pueda cambiar automáticamente sobre la marcha el código, el programa, sin hacer nada por parte del usuario. También podemos definir, por tanto, el estilo entre negrita, cursiva y también subrayado. Adicionalmente, otra de las capacidades que suelen ser más solicitadas es la de aplicar un formato automáticamente al texto. Así, por ejemplo, en la propiedad formato podemos indicar mediante una serie de caracteres que vienen especificados en la documentación, pues que se formatea automáticamente mediante un número con valor positivo o negativo, etc. Así, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar en este ejemplo el formato con separador de miles y también con separador de decimales. Si bien vemos que en este caso estamos utilizando la notación anglosajona, a la hora de aplicar y de ejecutar nuestra aplicación el control tomará los ajustes regionales que estén definidos en el ordenador sobre el que se esté ejecutando la aplicación. Entonces, aquí estamos indicando tres posiciones numéricas, otras tres posiciones numéricas y dos valores numéricos que de estar presentes se mostrarán y si no serán sustituidos por dos ceros seguido de un espacio y seguido también del signo correspondiente al euro. Cuando ejecutamos la aplicación vemos que introducimos los valores tal y como haríamos normalmente y es al perder el foco, cuando el control pierde foco, cuando se aplica automáticamente el formato que hemos definido, es decir, separador de miles, separadores de decimales y el símbolo del euro. Cuando gana foco desaparece el formato y nos permite continuar introduciendo valores. Vemos que en este caso se siga aplicando los miles correctamente, así como las posiciones decimales. Si en el campo introdujésemos texto, vemos que al validarlo solo se toma la parte correspondiente al valor numérico. Adicionalmente, también podemos reforzar el formato con la máscara. En la máscara también utilizamos una serie de caracteres para indicar cuál es el tipo de validación que deseamos aplicar al control. Por ejemplo, si deseamos que sea de tipo numérico con nueve posiciones, utilizaríamos una máscara similar a esta. Del mismo modo que ocurre con la propiedad de formato, la máscara y el tipo de comodines que podemos utilizar en este caso para definirla y que la máscara está documentada en la documentación de Soyo. Cuando aplicamos la máscara vemos que en este caso no se acepta la inclusión de caracteres no numéricos y cuando es la introducción de caracteres no numéricos vemos que solo acepta un máximo de diez posiciones en este caso y que se aplica el formato correctamente y no se puede sobrepasar el número establecido. Cuando se trata de texto, esto también se puede combinar. Podemos prescindir del formato que hemos introducido y si queremos limitar el texto entonces contamos con la propiedad Limitex en el que podemos indicar la cantidad de caracteres que contendrá el campo. Si, por ejemplo, si ponemos diez vemos que solo admitirá esa cantidad de caracteres y una vez alcanzada no podrá continuar escribiéndose más en el campo de texto. Adicionalmente también tiene otra serie de propiedades dirigidas a proporcionar una información adicional sobre el cometido o el tipo de valor que esperamos que el usuario introduzca en el campo de texto. Este es el primero de ellos determinado por Help Tag o etiqueta de ayuda donde podemos ver que hemos introducido aquí y vamos a formatearlo nuevamente y así cuando ejecutamos nuestra aplicación de ejemplos si ponemos el cursor y lo mantenemos sobre el campo vemos que aparece la etiqueta que hemos definido con el mensaje que hemos definido. Un mensaje de ayuda que indica el propósito del valor que esperamos que el usuario introduzca en dicho campo. Adicionalmente también podemos reforzar esta idea mediante el uso del QText o texto de pista. En este caso podemos indicar el propósito y aparecerá el modo discreto sobre el campo de texto indicando también su propósito. Una vez que introducimos el valor desaparece el texto utilizado como texto de pista o indicación. Si borramos todo el contenido del campo vuelve a aparecer la indicación en un color discreto que nos resulta intrusivo. Y por supuesto también para el caso del campo de texto actúe como tal podemos utilizar la característica de corrección automática del texto tal y como se puede apreciar en esta propiedad. Y por supuesto también podemos asignar un valor por omisión que será el que aparezca como punto de partida cuando se ejecuta la aplicación. Ahora bien si bien este mismo control está disponible en las aplicaciones web y en las aplicaciones iOS tiene ligeras variaciones por ejemplo en la aplicación web cuando añadimos un campo de texto vemos que en este caso contamos con la etiqueta de ayuda tal y como hemos visto pero en la máscara y también el formato queda sustituido por el tipo de de textfield que puede ser normal admite cualquier tipo de texto bien contraseña tal y como hemos visto la composición de una dirección un correo de correo electrónico número un número telefónico o bien un URL en este caso también es posible activar las opciones de mayúscula automática al inicio de las frases el autocompletado y la autocorrección lo volvemos a encontrar con la capacidad o la posibilidad de limitar el máximo de texto mediante la propiedad limit text así como las opciones de alineamiento o bien indicar que en este caso sea solo de lectura una capacidad que no está presente en el textfield cuando se utiliza sobre las aplicaciones de escritorio en este caso adicionalmente el estilo no viene determinado por lo que podemos encontrar en las aplicaciones de escritorio mediante la pestaña de atributos sino lo que podemos definir en un estilo web que hayamos definido previamente y que podemos añadir mediante el botón de insertar y donde podemos añadir tantas propiedades por ejemplo como el nombre de la familia el estilo el tamaño o el color una vez definido el estilo ya lo podemos asignar y así si ejecutamos la aplicación vemos que el textfield en este caso coge los valores los atributos que se han asignado mediante la definición de estilo web nuevamente también tenemos la capacidad de indicar la alineación tal y como ocurre las aplicaciones de escritorio así como el texto de pista que aparecerá o el texto por omisión que deseamos emplear tal y como hemos visto en cuanto a las aplicaciones de IOS el uso de los textfield también varía ligeramente en este caso por ejemplo cuando añadimos una instancia e inspeccionamos en el panel inspector vemos que las capacidades se limitan a indicar el tipo de teclado que deseamos que aparezca cuando el usuario haga tab sobre el control para la introducción de datos y que podría ser un equivalente al uso combinado de la máscara y también del formato de texto puesto que limitamos el tipo a que sea URL un pad numérico para introducción de números composición de direcciones de correo electrónico o bien redes sociales de Twitter o búsqueda web por ejemplo en este caso también es posible indicar el texto que aparecerá por omisión y del mismo modo la alineación que tendrá donde se añade una nueva que será la justificada y la natural también encontramos la capacidad de definir el texto o el color del texto pero no así el color de fondo igualmente en este caso si es posible indicar los atributos del texto tales como la tipografía entre las disponibles que son las básicas establecer el tamaño del texto en puntos así como indicar la familia y los estilos para cada una de las fuentes seleccionadas o que están disponibles en este caso si seleccionamos la personalizada es donde tendremos acceso a todas las instaladas en el equipo si bien en este caso hay que tener en cuenta que debe de suministrarse la tipografía utilizada junto con el paquete que se forma a la hora de compilar la aplicación y de forma general hemos visto de este modo que nos permite que podemos encontrar en el textfield cuando lo utilizamos en las aplicaciones de escritorio en las aplicaciones web y también en las aplicaciones IOS como de costumbre espero que hayas encontrado este tutorial interesante y también espero tus comentarios y sugerencias gracias